Fui a ver ballet y bastante bien. Ha habido unos cuantos eventos que nos han gustado mucho. El teatro que hubo en Pastitos de Titanic, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero también me gustó mucho. Sí, lo vi casi completo. Ha venido mucha gente de otros lados. Ha habido bastante, bastante asistencia. Y la verdad, pues yo creo que ha estado muy interesante. Sobre todo este año que el invitado es la India. Han traído cosas muy interesantes. Yo digo que es parte también de la cultura, ¿no? Las bandas y eso, cambiar de género. No sé, es como, ¿qué se le puede llamar? Pues son culturas, nos transmiten cultura al final de cuentas. Aunque sea una banda de rock o algún malabar que hagan algún, no sé, estudiante de artes escénicas o algo así. Yo digo que está chido todo. Yo digo que todo es cultura, todo es tradición y está muy padre tener esta historia. Veníamos solo a ver qué es lo que, cómo estaba el tema y nos ha gustado mucho. Muy buena onda, muy buen ambiente y muy buen ritmo. Todos los rincones, las plazas, hay algo. Se puede ver, no sé, en el programa, se puede ver ayer danzas tradicionales de, me parece, de Guanajuato. Entonces, interesante, es gratuito, es en la calle. Y hay, que nos gustan mucho, hay, se puede ver a Don Quixote en la calle, que es muy, parece muy, muy, muy como él. La verdad, sí se llena bastante, pero yo creo que es otra de las cosas padres de venir al Cervantino, ¿no? Conocer como tanta gente que en circunstancias normales o en un día cotidiano no podrías como tener contacto tan directo, ¿no? O tan fácil.